Mis queridísimos amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como lo están viendo en el título, vamos a reaccionar a los videos de Motia Games TV. En concreto van a ser los últimos tres. Uno que se llama, aquí lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver, se llama Poppy Playtime Capítulo 4 Capnab VHS y tenemos otro que es Poppy Playtime Capítulo 4 Huggy Wuggy VHS. El último que ha salido es el Face Reveal del prototipo, ¿vale? Lo acaba de sacar hace casi nada, así que bueno, vamos a verlos y pues ojalá que les guste porque se ven muy realistas, eso es lo que dicen. ¡La madre! A ver, a ver, a ver, va de nuevo, va de nuevo. Experimento 1188, primera conversación. ¡Hola! ¡Hey, Theodore! ¿Cómo están tus días de ir aquí? No te he visitado por un largo tiempo. Uh, ¿cómo estás? Uh, ok. Listen, catnap, you may not have gotten used to your new body yet, but understand, this is now forever. That boy named Theo is no longer there. You should get used to it, because it'll be better that way, won't it? ¡Oh, la madre! Ok. Que siguieron con la conversación en la siguiente sesión. It's been quite a difficult week, hasn't it? But you did a good job, mate. I actually doubted the kids would love you, but... Amazingly, everyone adores you. The kids love you. Love your red smoke. Ha, 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 ha. Uh-huh. Can I hear him? Uh, what do you mean? Can I see him? Can I see him? You know, I don't very much understand what you're talking about. Let's be more... specific. ¡The prototype! ¡Our God! ¿Está el que intentó escapar recientemente? Dios, escuchen, Theodore. ¡Unpeñá de él! ¡Nos verás! ¡Oh, no! ¡Ay, está bien hecho esto, eh! Está... Y te muestran un poquito de... de lo que ya habías visto en el juego, ¿sabes? O sea, no es como que se estén inventando la historia dentro de lo que cabe. Este... Pero está bien, ¿eh? La hora de la alegría. Pronto seremos libres. ¡Uy! La hora de la alegría. ¡Soon we'll be free! That's... um... Scary. Eso es aterrador. Pero, unfortunately... En nuestras manos, estás completamente bajo control. Nuestros ojos están en ti, amigo. Humble a ti mismo. Dice aquí que 118, este... managed to escape from his cell with the unknown force. Que... Escapó de su celda con una fuerza desconocida. La conversación fue interrumpida. Logró escapar. La hora de la alegría. O de la diversión. O de... The horror of joy. Ya vale el chorizo, ¿eh? Sí, más o menos... ¿Cómo pasaron las cosas? Antes de que todo se fuera al carajo. Ahí va a estar. La luz. Sustito, sustito, chat. Ya se quedó mucho tiempo ahí. ¿Oyeron eso? ¡Súbanle, súbanle a sus audífonos! ¡La madre! Llegó, pero hecho... ¡Fuuu! ¡Llegó, enfa! Y se lo echó, mira. Ahí está. Tirado en el suelo. Valió chorizo. Valió chorizo. Oye, pues está... Sí, es verdad, ¿eh? O sea... Es verdad, está muy bien hecho. Y aparte hay uno de Huyi Huyi por aquí. Así que vamos a verlo. Pero me está gustando. Está bien, ¿eh? No sé, hasta... Da tensión, ¿vale? Te da un poquito de miedo ver lo que está sucediendo. Dice aquí... Niños comenzaron complaining acerca de la presencia... Una presencia extraña en sus habitaciones cuando ellos intentaban dormir, ¿no? Empezaron a decir acerca de una presencia extraña. Hablar acerca de una presencia extraña. Uno de los empleados decidió un sensor de movimiento para ver qué era lo que pasaba. Ok, y vamos a ver. Este es el de Huyi Huyi aparentemente. 10, 29. De hecho, incluso hasta todas estas cosas las ponen con la misma tipografía y todo eso del juego, ¿no? Así se veía en el juego. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Uf! Necesito bajarle. ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Mira cómo desapareció! ¿Qué pedo? Nada fue detectado. Espérate, no alcancé a ver bien eso. Nada... Ajá, nada fue detectado. Luce como si... Como si se expusiera una luz... Una... ¿Cómo se llama? Un humo rojo. ¿Fueras puesto a un humo rojo? Algo así. No termino por entenderle ahí, pero... ¡Wow! Está bien, ¿eh? Está muy bien hecho. Espérate. Y ahora este, ¿vale? Que dice Pupi Playtime capítulo 4. El rostro de Prototized Face Reveal, ¿vale? La revelación del rostro del prototipo. Este lo acaban de subir a hacer literalmente nada. ¿Pupi? Tienes que ver esto, ven. Date prisa. Lo engañó para que fuera a perseguir a Pupi. ¡Oh! Le acabo de quitar el grato. Ok. Ok. Eso sí está medio espeluznante, ¿eh? La cara de... O la cabeza de Capnab y la cabeza de Kissimissi. Que es probable que esto sí pueda llegar a pasar. Bueno, si vieron el capítulo 3 completo hasta el final, no sabemos qué haya pasado con Kissimissi. Pero bueno, ¿quién sabe? Puede ser eso. Si se animan a hacerlo así, ¡guau! Va a estar bien cañón, ¿eh? Pero bueno, no sé. Díganme aquí abajito en los comentarios qué les parecen estos videos. ¿Les gustan o no les gustan? ¿Quieren que sigamos viendo más de este tipo de videos aquí en el canal? Igual, si veo que hay mucho apoyo, pues seguramente veremos algunos otros videitos de este canal y reaccionaríamos y, no sé, diremos alguna teoría o algo así. Igual, esta vez no quise teorizar tanto porque sé que probablemente hay gente que no sabe o no entiende nada del capítulo 3. Todavía no lo ha terminado o por alguna razón. Igual, si ustedes quieren, puedo hablar un poquito más a detalle de todas estas cosas, aunque haya un poquito de spoiler, ¿no? Pero bueno, eso dependerá de lo que me digan aquí abajito en los comentarios. Sin más, yo me despido. Final Play y nos veremos hasta el próximo video. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que si YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más, nos vemos. Adiós. Bye, bye.